Fernando, muchas gracias. El disparador, diríamos, porque después tengo que agradecer también a todos los medios que también se engancharon en esta jugada, a toda la gente que ya se ha dado cita, a los comercios, a la municipalidad, Comisión de Fiesta que está aportando mucho, a todos. Bien, a esta hora, a las 11 menos 5, ¿cuánta gente, calculás, ha ingresado al Carnaval Solidario? Bueno, 11 menos 5 más o menos, recién habíamos hecho un recuento de entradas cortadas, ya tenemos 6.000 entradas cortadas, 11 menos 5, y es en el momento que está entrando más gente ahora también. Bueno, ha superado las expectativas, cantidad y calidad de público y de útiles recolectados. Tremendo, tremendo, me decían distintas maestras porque recién anduve recorriendo por los nervios míos, que es increíble, a ella la superó, me decían. Bueno, si la superó ella, a mí también. Bueno, desde la parte de espectáculo, que no es un dato menor, hay grupos que no participaron en el Carnaval y le dijeron sí a esta propuesta. Le dijeron sí a esta propuesta, como ya han pasado Filo de Acapú, recién pasan los chicos de la vía, también sé que vienen por ahí Candabaré, que son comparsas que no estuvieron, hoy también da por inicio una murga, una batucada del chico Aguilar, que no me acuerdo en este momento qué nombre es el que tiene, que hoy me lo dijo a la mañana, y quería hacer el lanzamiento en el día de hoy en su puesta también para todos los años, dicen los carnavales y llegan. Bien, muchísimas gracias y suerte. No, el agradecido soy yo de haber llegado a esto y agradecerte a vos, a todos los medios, tanto sea actualidad, urbana, peregrina, rural, televisión, infinita, a todos los medios les tengo que decir muchas gracias.